Romper relaciones con Israel es una torpeza enorme al igual que lo ha sido validar el terrorismo de Hamas. Nadie discute que se requiere una solución estructural a un conflicto histórico mediante la construcción de dos estados, como se estableció desde los acuerdos de Oslo. Hamas ha sido el mayor obstáculo para la construcción de la paz y, desde luego, enfrentar esa amenaza mimetizada en la población civil ha desatado respuestas que rompen la proporcionalidad y deben evitarse para proteger a civiles inocentes. Romper relaciones históricas es una frente al pueblo judío y muestra arrogancia e ignorancia en el manejo de la política exterior. Israel ha luchado históricamente por su existencia y el pueblo palestino por una solución pacífica que jamás ha evitado por su estructura sanguinaria. El Congreso de Colombia debe pronunciarse y no aceptar este error que ubica Colombia al lado de Hamas. Contribuir a la paz entre Israel y Palestina requiere todo menos sincronizarse con los enemigos de cualquier solución.